¿Qué es el Comité de Regla Fiscal? Lo anterior redundaría en una caída de las exportaciones del petróleo del 55% en 2030, que llevaría a un mayor desbalance comercial. En el escenario base, el déficit comercial alcanzaría 3.2% del PIB en el biológico. En una caída de la inversión del 30%, el déficit comercial se estabilizaría alrededor del 3.5% del PIB. Por su parte, una caída de la inversión del 30% disminuiría los ingresos fiscales de 2030 en 12.7 billones, 26% de los ingresos fiscales del escenario base. En los pasados días, el equipo investigativo de Caracol Radio le contó a Colombia que la ministra Irene Vélez le mintió a Colombia, a los inversionistas y al mundo al argumentar que Colombia tenía reservas de gas suficientes para mantener la autosuficiencia hasta el 2037. Según técnicos y fuentes consultadas por el equipo de Caracol, las cifras que le soltó la ministra al mundo a través del documento espurio que publicó bajo el perfil oficial del ministerio no son corroborables. En cualquier país normal del mundo, el presidente de la república ya hubiera separado de su cargo a alguien como la señora Vélez. Y, además, la señora estaría siendo investigada penalmente por mentir en documentos públicos sobre un tema tan sensible como el futuro energético del país. El resultado, el deterioro total en la calidad de los servicios públicos. Desinversión. El jueves pasado por la tarde noche, acá en Sao Paulo, donde escribo esta columna, Ecopetrol anunció a la opinión pública que Felipe Bayou, gran líder y técnico sin tacha, quien logró subir la reputación de la empresa insignia de Colombia a niveles comparables con Saudi, Amco y Chevron, dejará la presidencia de la empresa a finales de marzo de este año. Como argumentaba alguien en alguna red social, quizás alguien tan capaz como Felipe Bayou no podía seguir siendo parte implícita del gobierno de los nadies y de las ancestralidades. Ese mismo jueves nos anunció el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, que acabará de tomar la decisión de tomar las riendas del manejo de la CREC. En sus palabras, de acuerdo al artículo 370 de la Constitución y el 68 de la ley 142 de 1994, retomó las funciones de control y políticas generales de la administración de servicios públicos que la presidencia había delegado en las comisiones reguladoras. En castellano, esto significa que ahora en adelante, un burócrata sin ningún conocimiento del sector decidirá cuánto pueden cobrar las empresas prestadoras de servicios públicos para así, supuestamente, defender al usuario. La señora presidenta y hoy vicepresidenta argentina, la judicializada por Corrupción Cristina Fernández de Kirchner, hizo lo mismo que hoy, pero hace más de una década. El resultado del deterioro total en la calidad de los servicios públicos, desinversión, apagones, racionamientos, demandas internacionales contra el Estado por incumplimiento de contratos establecidos, y una cuenta de subsidios al Estado que alcanza la barbaridad del 5% del producto interno grupo, más de lo que gasta ese país del sur en educación. Efectivamente, señores, el cambio.